Se nos pide que usemos ecuaciones paramétricas de una elipse para encontrar el área encerrada por la elipse. Tenemos x es igual a 2 coseno theta e, y es igual a 3 seno theta, donde theta está en el intervalo cerrado de 0 a 2 pi. Entonces la gráfica de nuestra elipse se vería así en el plano de coordenadas. Entonces, para encontrar el área usando estas ecuaciones paramétricas, vamos a usar el hecho de que sabemos que si una función de f de x no es negativa en el intervalo cerrado de a a b en el plano de coordenadas. Entonces el área es igual al intervalo de f de f de x de a a b. Si queremos, podemos sustituir y por f de x, dándonos este intervalo definido. Entonces, comenzando con esta integral definida. Sabemos que y es igual a 3 seno theta. Y ahora podemos encontrar de x ya que se nos da x es igual a 2 coseno theta. Entonces el diferencial x sería igual a 2 seno seno theta theta negativo. Así que ahora realicemos estas dos sustituciones en nuestra integral de f. Tendríamos la integral de 3 seno theta veces negativo 2 seno seno theta de theta. Ahora tenemos una integral en términos de theta, pero aún necesitamos determinar los límites de integración. Entonces podríamos estar pensando que podríamos integrar de cero a 2 pi, pero eso en realidad no va para trabajar en este caso. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la simetría de la elipse en el plano de coordenadas. Observe cómo, si encontramos el área en el primer cuadrante aquí, podríamos multiplicar por 4 por la simetría pero sabemos en el plano de coordenadas, si quisiéramos encontrar esta área, tendríamos que integrar de x es igual a cero a x es igual a 2. Si observa en este caso, hacernos una tabla de valores para theta y x, cuando theta es igual a cero. Observe cómo x sería igual a 2 coseno cero, que sería igual a 2. Y no queremos comenzar a integrar en x es igual a 2. Queremos comenzar a integrar en x es igual a cero, pero cuando theta es pi sobre 2, observe cómo x debería ser dos veces coseno pi sobre 2 o dos veces cero, que es cero. En este caso, en realidad vamos a integrar de pi sobre 2 a cero, que sería lo mismo que integrar desde x es igual a cero a dos. Entonces, nuestro límite inferior de integración es pi sobre dos, y el límite superior de integración sería cero. Esto nos daría esta área sombreada verde. Pero como queremos toda el área tenemos que multiplicar esto por cuatro. Así que ahora busquemos esta área en la próxima diapositiva. Dado que tres veces negativo dos es igual a seis negativo, sigamos adelante y factoricemos los seis negativos. Entonces tendríamos veinticuatro negativos. Y el integrando ahora sería theta al cuadrado sinusoidal. Y ahora usaremos una fórmula de reducción de potencia para theta al cuadrado sinusoidal que se muestra a continuación en rojo. Así que sigamos adelante y factoricemos la mitad. Eso nos daría veinticuatro negativo dividido por dos veces la integral de pi sobre dos a cero de uno menos coseno dos theta de theta. Y ahora podemos seguir adelante e integrarnos. Aquí tendríamos doce. Negativo. La antiderivada de uno con respecto a theta sería simplemente theta. Y luego integrar coseno dos theta tendríamos que realizar una sustitución donde sería dos theta y diferencial sería dos de theta. Dividiendo ambos lados por dos. Observe como de theta sería igual a la mitad de u. Por lo tanto, tenemos un factor adicional de la mitad al integrar coseno dos theta. Entonces la antiderivada sería menos la mitad del seno dos theta. Entonces tendríamos doce negativos. Veces, primero sustituimos cero por theta. Eso sería cero menos la mitad seno cero. Eso es cero menos cero. Y luego, cuando theta es pi sobre dos, tendríamos pi sobre dos. Y luego menos la mitad de seno seno pi. Bueno, seno pi también es cero. Observe como esto se simplifica a negativo doce veces negativo pi sobre dos. Que es igual a seis pi. Entonces seis unidades cuadradas pi serían el área de la elipse como vemos aquí. Como multiplicamos la integral de f por cuatro. Nos daría toda el área sombreada aquí en verde. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.